Hola a todos y todas, hoy os traigo una nueva review de un libro, espero que me dejéis aquí si preferís que siga haciendo como hasta ahora, de una en una, o si preferís que junte varias. Hoy vengo ahora de este libro que es de Yo fui AGB, de Javier Icaz y Jorge Díaz, como veis es la 12ª edición o 12ª, de la editorial Plazán James, tiene, os lo diré ahora cuántas páginas, 250 páginas, a mí me había costado, lo podéis ver ahí, 18,90. Y como siempre os voy a leer lo de atrás y luego os voy a dar mi opinión. Dice, si te aprendiste los ríos y las cordilleras mientras mordisqueabas una goma milán, si comiste empanadillas y móstoles, si estabas entre dos tierras y no encontrabas el sitio de tu recreo, si para ti el tiempo era bote y jugabas al precio justo, seguro que fuiste GD. Si llevabas sombreras o te echabas la cannelli, si la cannelli, si lo primero que leíste fue el libro gordo de Petete, si tu primera lágrima fue porque Marco no encontraba a su madre, si el primer por lo que te comiste fue un frigodedo, no hay duda de que tú también fuiste GD. Los Pitufos, Naranjito, Parchís, E.T., Las Chapas, El 600, Orzogüey, Los Minerales, Los Gusanos de Seda, Los Rotrin, La Tela Indiscreta, La Beja Maya, Los Largatos de Uve, La Botilde, The Final Countdown... Todos los que fuimos a GD sabemos que hay mil historias que contar y estamos deseando retroceder en el tiempo para recordarlas todas en un libro totalmente ilustrado y escrito por los autores del exitoso blog Yo fui a GD. Este es el libro que celebra el fenómeno de internet Yo fui a GD, seguido por más de medio millón de personas y ganador de Mejor Blog Personal y Mejor Blog de Público en los Premios Bitácolas y Mejor Blog Personal y Mejor Blog del Año en los Premios 20 Blogs. Bueno, eso es un poquito lo que nos trae aquí a Paz, ya os he resumido. Deciros también que el libro lo divide en varias secciones, que son estas que pone aquí. La primera, ¿Qué queréis de merendar? La segunda, Enamorado de la moda juvenil, que seguro que muchos la estáis cantando. La segunda, ¿Qué queréis de merendar? Aquí también podéis ver, está llenísimo. Y luego en cada apartado nos va hablando de cosas típicas de la época de los que... Todos los que fuimos a GD, que no sé si empieza en los 60-70 y acabó en los 90, pues habla todo eso. Nos habla... Os vais a reír porque vais a acordaros de cosas con este libro que no os habéis vuelto a acordar. Quizás para los que no fueran a la GD también les vendría muy bien para saber lo que hacíamos los que cursamos esta GD, que es eso, yo os digo, 70, 80 y 90. De cómo nos podíamos divertir cualquier cosa, de qué cosas nos gustaban, lo que nos gustaba comer, las frases típicas que nos soltaban y nosotros seguíamos soltando. Es un libro que ya os digo, está genial, que todos deberíamos tener y que desde aquí doy la más sincera enhorabuena a los creadores de este libro, a Javier Icaz y Jorge Diez, porque ha sido muy buena idea hacer este libro. Y bueno, desde aquí nada, daos las gracias, que espero que os haya gustado el vídeo y le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal y que lo subáis a todas vuestras redes sociales.